Yo sé que tú me quieres con delirio Porque tus ojos no se apartan de los míos Pero tu boca no es valiente pa' decirlo Y eres reloj del tiempo, son minutos perdidos Pero tu boca no es valiente pa' decirlo Y eres reloj del tiempo, son minutos perdidos Dímelo, dímelo, dímelo Dime una vez tan solo, tan solo que me quieres Dímelo, dímelo, dímelo No te das cuenta niña que mi corazón se muere Dímelo, dímelo, dímelo Dime una vez tan solo, tan solo que me quieres Dímelo, dímelo, dímelo No te das cuenta niña que mi corazón se muere Si yo pudiera sacarte de tus labios Y esa palabra que espera mi oído Y ese te quiero y aunque me vuelvas loco Y ese te quiero niña que mata mi sentido Y ese te quiero y aunque me vuelvas loco Y ese te quiero niña que mata mi sentido Dímelo, dímelo, dímelo Dime una vez tan solo, tan solo que me quieres Dímelo, dímelo, dímelo No te das cuenta niña que mi corazón se muere Ay, yo no sé la traza que tú te das Pa' encontrarte conmigo frente a frente Y cuando veo tu carita morena Ay, yo me muero, gitana, por tenerte Ay, gitana, gitana, de mi corazón Tu carita, gitana, 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 de mi corazón Cuando miro tu carita, gitana Yo no sé lo que siento en mi adentro Será quizá que yo me estoy enamorando Será quizá que de verdad te estoy queriendo Ay, gitana, gitana, de mi corazón Tu carita, gitana, ya es mi perdición Ay, gitana, gitana, de mi corazón Pero tu boca no es valiente pa' decirlo Y en el reno del tiempo son minutos perdidos Pero tu boca no es valiente pa' decirlo Y en el reno del tiempo son minutos perdidos Dímelo, dímelo, dímelo Dime una vez tan solo, tan solo que me quieres Dímelo, dímelo, dímelo No te das cuenta niña que mi corazón se muere